¿Qué pasa si el paciente se presenta una mortalidad por dengue? Tenía tensiones previas fuera del departamento, también con otras patologías respiratorias asociadas. Cuando ingresa acá al hospital del municipio de Tame, inmediatamente se le da ingreso hospitalario, se evalúa su condición clínica, se toma la decisión de remitir al hospital del Sarare y 24 horas posterior, debido a la cadena fisiopatológica que presentó, pues se presenta el desenlace fatal que conocemos todos. ¿Cuándo se conocen los resultados? Hay que esperar el resultado de la autopsia y que el Instituto Nacional de Salud procese en este momento los tejidos para poder realizar una unidad de análisis y definirlo. Aproximadamente máximo unas 4 semanas. ¿Qué dice la historia clínica? ¿Cuáles eran los síntomas que presentaban el menor? Recuerda que por tema de reactivación nos vamos a hablar muy a fondo de todas las características, pero es un contexto de un síndrome febril que tenía asociado también síntomas respiratorios y que llevó pues al desenlace fatal que les mencioné. No es solo una patología la que tenemos en este momento en cuenta, son varias enfermedades o varias patologías las que tenemos que estudiar y desarrollar para poder concluir cuál fue la cadena fisiopatológica que llegó el desenlace fatal. Y cuando ingresa al hospital San Antonio de Tame, ¿qué síntomas presentaba? ¿Qué informa le entrega la dirección del hospital? Fiebre, malestar general, dolor de cabeza. ¿Y es asociado con...? Como les digo, el síndrome febril no es solo en este caso de dengue, entendemos que estamos en un contexto epidemiológico en el que también hay que tener en cuenta como hay un ciclo diferencial dengue, pero pues más que todo por signos clínicos o evolución clínica del paciente, ya están en el hospital de Tame, que empeora su condición clínica y en la cual se cambia el disuelo de remitir a Sarabén. Tristemente pues ya su condición clínica llevó un desenlace fatal a las 24 horas. Lo que queremos nosotros esclarecer como equipo, comunidad, también dentro del ente municipal, es cuál de todas las cadenas fisiopatológicas, por lo que les menciono, que no solo tenía al parecer ese antecedente y que estaba el resultado positivo o no para la prueba de dengue, más las otras fueron las que llegaron a la mortalidad en este caso. ¿Se conoce si los familiares en menor presentaron síntomas similares? Sí, mira, nosotros, después de que se emite, la verdad, como les mencionaba, se hace un estudio epidemiológico de campo. En este momento llevamos menos de 24 horas realizándolo y hasta ahora, dentro de la zona en la que el niño estaba residiendo, no había más casos febriles. Entonces, es donde entramos nosotros como institución a revisar en dónde fue el probable contagio para tomar las respectivas acciones que vamos a hacer. ¿Y igualmente en la institución educativa donde se registran los hijos? Claro, el estudio abierta todo. Todo donde el niño pudo haber tenido contacto.